Música En mi pecho Y así sabiendo Suya Gritar Desde el fondo De mi alma Música Jesús Salvador De los hombres Salvador Música 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 Mi alma no era, que ayer me esperaba Cristo, llevado en su nombre, grabado en mi pecho, necesito de consolar, brindar del mundo de mi alma. Amén. Amén.